¿Qué dice esto? ¿Verdad? A ver si es un teléfono Se me llenan las cámaras Se me llenan las cámaras Se me llenan las cámaras No se me llenan las cámaras ¿Vos no se que tenes en la cabeza? Ya, lo cejono No, 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 no En la calle No, no, no